muy bonita la casa ¿Cuánto hay en el servicio? Es una porta que también puede ser ya de casi lo mismo Todas siempre van a tener 1.50 metros Este terreno es 275 metros Si fuera un terreno de 400 metros ¿Cuánto hay en el servicio? Es una de las salidas de familia Es muy bonita, esta es la cámara principal La otra casa que es el servicio es 229 metros Es casi perfecta Pero tiene lo mismo Y los cosas están bonitos Y la vista ¿Qué va a estar ahí? Este es el lugar más protegido De los árboles Ah, ok Este servicio En el muro de allá Son 40 metros Y estos son los domingos Están haciendo una foto Para el transporte de la pobre Ah, ok Tres de cámara Tadded on your possession You left it I picked it back Yacuzzi Y ahí Y ahí tenemos la vuelta Sí, ahí lo que te dicen Este es la veredita Cuando está caminando de aquí Para allá o de allá para aquí Yeah, ah, ok Sí Bien Bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video